buenos días mi gente borricua buenos días mi gente latina buenos días mi gente de todo el mundo buenos días mi gente de américa hoy aquí la compañía que le encontró de nuevamente en la guerra como siempre dicho ustedes le voy a enseñar otro nuevo show de la compañía mi gente aquí en esta casa le vamos a hacer una añadición de 20 pies de grande de largo por 24 de ancho es una añadición de la casa del exterior de la interior de la casa al exterior de la casa porque porque la casa de ellos muy pequeña y la quieren más grande como ustedes pueden ver esto es una magnitud de trabajo que requiere plano no está el plano consiguiendo el plano consiguiendo el plano por ahí esto es un trabajo que requiere plano permiso experiencia seguro de todo como ustedes pueden ver aquí está todo el material el material aquí está todo el material y aguante el peso ven mi gente aquí está el plano esta añadición que estamos haciendo mi gente es lo que le estamos diciendo a ustedes día tras día que somos los mejores en el área de la construcción como usted pueden ver mi gente este trabajo requiere una semana en una semana nosotros esperamos estar ready en este trabajo completamente terminado porque somos una compañía que tiene experiencia y tenemos un equipo tan y tan grande que lo pensamos hacer mínimo cinco días vengan para acá para que vean el cuadro este es el cuadro ya que vamos a hacer para empezar la añadición este viejito que usted ven aquí mi gente como ustedes lo vean por ahí no me lo dejen solo que este es de los buenos saluda saluda a la cámara saluda jefe jefe saluda a la cámara jefe saluda saluda a la cámara este es parte del equipo de nosotros del trabajo mi gente esto lo estoy diciendo sigan en las redes sociales como green control 8 que somos la compañía más sólida que existe ahora mismo en conérico mi gente los espero que nos sigan en las redes sociales como que lo encontró los amo los quiero buenos días y que dios los bendiga y siempre con dios por delante todo se puede lograr i love you